Hoy en el reporte les contamos sobre la amenaza de la DGI hacia los contribuyentes, el ajuste al salario mínimo, la denuncia de maltrato hacia una rea política, el asedio contra Lester Alemán y en noticias internacionales el veredicto del juicio que enfrentó Donald Trump. La Dirección General de Ingresos informó a través de un aviso público que publicará la lista de los contribuyentes morosos. Se trata de una medida que no está permitida por el Código Tributario y que viola la norma jurídica de sigilo fiscal. La DGI justificó que está facultada para publicar dicho listado según el artículo 145, numeral 16 del Código Tributario, pero ese artículo no tiene numeral 16, solo numeral 15, y en ninguno se menciona que esa institución esté autorizada para publicar una lista de morosos. El presidente de COSEP calificó la decisión de arbitraria. Aguirre comentó que es una acción inédita más que el gobierno toma de forma discrecional, lo cual desestimula la formalidad de las empresas y la generación de empleos. Lo que están haciendo es mandando una señal totalmente de incertidumbre. Para el empresario, el gobierno continúa aplicando medidas económicas insostenibles en su afán de aumentar sus ingresos. Eso es básicamente la búsqueda de recursos que están desesperados por obtener a través de una situación que no va a cambiar mientras la economía siga en el camino en el que está. El gobierno acordó un ajuste al salario mínimo este jueves. Tras varias rondas de encuentros con sindicatos y ante la ausencia del COSEP, el gobierno decidió un ajuste salarial del 2.3%. El incremento entra en vigencia el 1 de marzo. El Consejo Superior de la Empresa Privada justificó su ausencia, alegando que primero se debe encontrar un acuerdo político a la crisis económica que vive el país. Su presidente dijo que acatarán el ajuste, pero recordó que las empresas formales ya están lidiando con una serie de incrementos derivados de las medidas tomadas por el gobierno, como la reforma tributaria y a la seguridad social. La rea política María Esperanza Sánchez sufre maltrato en la cárcel, informó la organización Defensores del Pueblo. Sánchez fue arrestada el 26 de enero pasado y llevada al Centro de Auxilio Judicial. Es acusada de tenencia de droga. Sin embargo, sus familiares denunciaron las amenazas que recibió de parte de simpatizantes andinistas previo a que la policía la detuviera. A ella le hacen de quebrar las piernas a más no poder y cuando no lo hacía incluso te le daban golpes en la espalda. Hay una situación de maltrato y una situación delicada de salud, tiene algunas enfermedades crónicas. A Sánchez no se le permite acceder a su tratamiento médico. El abogado defensor denunció irregularidades en el proceso judicial de Sánchez y de otro reo político de nombre Víctor Sosa. El día en que se programó la audiencia, a Montenegro le dijeron que no se realizaría, a pesar de que sí se realizó en su ausencia, y en su lugar asumió una defensora pública que pidió que se admitiera la acusación contra los reos de conciencia. Lester Alemán, universitario y uno de los rostros más conocidos de la oposición al régimen Ortega Murillo fue asediado por simpatizantes andinistas. El hecho ocurrió en un centro de salud público al que Alemán acudió para aplicarse una vacuna. El simpatizante del gobierno grabó el video en que sigue a Alemán y además le advierte que Ortega no es dictador. Alemán se exilió tras haber recibido amenazas y luego de la represión ordenada a partir de abril de 2018 por el régimen Ortega Murillo y regresó al país en octubre de 2019 para continuar la lucha como miembro de la Alianza Cívica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto este miércoles en el juicio político que enfrentaba por abuso de poder y obstrucción de la justicia. Trump fue absuelto por un Senado de mayoría republicana para así frenar su destitución. Este jueves, el mandatario que busca la reelección pronunció un discurso ausente de autocrítica, y lleno de deseos de venganza hacia los demócratas, haciendo un repaso por lo que él considera ha sido una casa de brujas en su contra desde que inició su mandato. Vean en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica la entrevista que Carlos Fernando Chamorro hizo al estudiante y excarcelado político Edwin Carcache tras su renuncia a la Alianza Cívica. Hasta aquí el reporte de las noticias, nos vemos pronto.